Estudios recientes demuestran que la obesidad infantil es uno de los problemas de salud más grandes del país, particularmente para los hispanos. Según datos de los centros del control y la prevención de enfermedades, el 20% de los niños hispanos entre 12 y 19 años de edad padece de obesidad, un porcentaje más elevado que los niños de otros grupos étnicos. Para combatir la obesidad infantil debe crearse los siguientes hábitos. 1. Introducir más frutas y verduras. El consumo de frutas y verduras es fundamental para combatir la obesidad infantil, incorporando frutas a la dieta de los niños, reemplazando los dulces y las grasas a la hora de comer un bocadillo. 2. Pasar menos tiempo frente de una pantalla. La obesidad difícilmente se combate con éxito sin cambiar hábitos sedentarios como ver demasiada televisión, videojuegos o pasar horas frente a la computadora. Lo ideal es limitar a dos horas al día el tiempo que los niños pasan frente a una pantalla. 3. Aumentar la actividad física. Los médicos han dicho que si el ejercicio pudiera comprimirse en una pastilla, sería una droga milagrosa para reducir el riesgo de diabetes, enfermedades del corazón y ciertos tipos de cáncer. Por lo tanto, recomiendan que los niños hagan por lo menos una hora de actividad física diaria. 4. Eliminar el consumo de bebidas azucaradas. En los últimos años se ha producido una explosión en el consumo de bebidas azucaradas como sodas, jugos y bebidas energéticas. Es importante que los padres fomenten el consumo de agua en el hogar para así inculcar a los niños hábitos saludables. Y por último, 5. Dar el ejemplo a los hijos. Los buenos hábitos de salud son posibles si los padres les dan suficiente importancia en el hogar. No se trata de que el padre le diga al hijo que tenga hábitos saludables, pero él mismo no los tiene. El ejemplo es fundamental para que los niños mantengan hábitos saludables. Así que como siempre les digo, hacer ejercicio y mantener una dieta balanceada son la clave para la buena salud. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!